Llega de trabajar, se la pasa con la perra, todo el tiempo está con la perra. El perro ya me ha atacado un par de veces. Mi perra, mi vida, es como ver. No manches, deberías darme ese amor a mí, yo soy tu pareja. Yo vi como él la quería patear. Yo voy a seguir viendo a mi bebé y nunca la voy a abandonar. Laura sin censura, este miércoles, 7 de la noche, en exclusiva por Unicable.